Faro en la noche con el señor Cardenal, Monseñor José de Jesús Piviento Rodríguez, el obispo más longevo y va a cumplir ya prontamente 100 años. Qué alegría tenerlo aquí, Eminencia, qué alegría que nos dé la posibilidad de compartir con usted este conversatorio. Son dones de Dios, porque a mí, yo que no soy para publicidad, me apuesto a hacer publicidad. Él no quiso hacer mucho, se mantuvo allá en la Tierra Santa y no había de estos aparatos y entonces se dejó simplemente transfigurar en el misterio de Tabor. Pero cuando necesitaba hablar, como lo que hacía era coger la barquita de sus amigos e irse más al fondo para que haya eco y pudiera hablar como con más... Sí, para que hubiera olas, para que hubiera agua. A lo largo de este tiempo también le ha tocado hablar, le ha tocado decir cosas importantes. Decir cosas y responder preguntas más que todo. Porque yo no tengo mucho que decir sino que me preguntan. Entonces, uno trata de decir la verdad, lo que sea bueno y lo que pueda servir a la humanidad. Eminencia, llegar a los 100 años es una bendición. Al mismo tiempo que un susto porque uno no sabe cómo esté el final, porque ya uno se siente limitado, ya se siente con muchos impedimentos y eso golpea por dentro. Sobre todo que yo soy tímido y emotivo en un sentido pues humano y entonces lo de los 100 años lo pone ahora un poquito tenso o bastante, sobre todo pensando porque comienza a preguntarle y a hacerle fiestas. Entonces, yo no nací para trabajar, hacer algo por la gloria de Dios y por la humanidad. Entonces, como que esto lo pone a uno, a mí me pone tenso, como pasó con el cardenalato. Bueno, tantas cosas hermosas que ha vivido y que se recuerdan con tanto, con tanta acción de gracias al Señor. Pero, sobre todo, yo quisiera que pudiéramos centrarnos en esta mirada de vida espiritual y de cómo en este caminar de vida espiritual uno se puede identificar profundamente con Jesucristo. Creo que nos dé usted esos consejos, esas pistas para decir, caramba, quiero conocer más a Jesucristo, quiero tener una vida más íntima con Jesucristo. El que Dios se hiciera hombre, que es algo increíble e imposible también si no lo decide Él, es lo que hace que la vida humana, con la venida de Cristo a la tierra, se tenga que cambiar radicalmente. Él viene a establecer una humanidad nueva, pero fundada en la divinidad de Él. Entonces, los hombres tenemos que cambiar de mirada y de rumbo. Y eso es lo que no hacemos. Y entonces, en medida que no lo hacemos, nos descomponemos. Y dañamos a la humanidad, la sociedad se vuelve loca, criminal, sin horizonte. Hubo muchas malas tendencias y muchas realizaciones pésimas. Porque no lo reconocen a Él. A Él hay que mirarlo, contemplarlo e imitarlo. Los apóstoles deberían decir, sígueme. Ese seguirlo a Él es humanidad nueva. Tiene que caminar hacia Dios. Pero nosotros caminamos hacia la tierra y la echamos a pique. La dañamos. Contra los disparates, contra la ecología, contra la atmósfera, todo. En modo que el ambiente lo hemos contaminado. El aire está lleno de perjuicios. El agua, contaminada. Y el hombre más contaminado todavía. Eso que es una mirada real que usted nos ofrece, ¿qué nos queda? Recapacitar, cumplir una palabra que choca, pero que es la primera del Evangelio, convertir. Es decir, cambiar. Cambiar, pero no cambios de ropa. Es cambios de profundamente a la persona. El mal no está en la carne ni en los vestidos, sino en el espíritu. Entonces hay que cambiar mentalidad, manera de pensar, manera de querer, manera de obrar. Entonces son cambios que naturalmente son dolorosos porque el ser humano se acomoda a lo que le es fácil, a lo que le gusta, a lo que le da placer. Y eso es lo que lo va dañando. En vez de buscar la altura. Dios nos hizo grandes porque de tal manera nos ha hecho privilegiados que los mismos padres de la iglesia decían, nos hizo Dios. Y eso es lo que Él quiere, endiosarnos. Como tomó Nuestra Señora para que lo llevara en sus entrañas y lo presentara al mundo, quiere que nosotros también como que lo encarnemos en nuestro ser y lo presentemos al mundo. Y eso es lo que nos daía paso. Antiguamente había una mirada muy fuerte de crecer en la virtud, de exigirnos un poco en una cantidad de realidades. Hoy, digamos, ciertas tendencias han dicho, no seamos tan estrictos, dejemos que las cosas se hagan con libertad, pero sin traumatismo. ¿Por qué no analizamos un poco esa mirada ya? Ese es el facilismo material del hombre, que busca lo que no le pide sacrificio ni esfuerzo. Entonces, ese facilismo es el que nos degrada, porque nos achica en todo sentido, no nos da ese aliento de la mente, del espíritu, de todo lo que Dios nos da al crearnos, sino que nos rebajamos a lo material, a lo cotidiano, a lo que nos da gusto comiendo, bebiendo, haciendo lo que nos da como satisfacción, nada más. ¿Qué se le dice a una persona que dice, es que yo ya no puedo salir de esta situación, ya esta situación de pasiones desordenadas, de concupiscencia, ya me atrapó? No hay duda que esas inercias de la vida y esos hábitos desordenados, como que son una fuerza misteriosa que es difícil vencer, pero se puede, porque Cristo vino para eso, para enseñarnos que se puede y por eso Él padeció lo que se llamaron las tentaciones que aparecen en el Evangelio. Él dejó que el demonio lo provocara para que nosotros entendiéramos que no podemos dejarnos seducidos, engañados. Él nos enseñó eso, pero somos los engañados, los seducidos, los esclavizados por el mal y por nuestras tendencias equivocadas. Señor Cardenal, ofrezcanos algunas pistas para poder salir de estas realidades que de pronto esclavizan y que ya las hemos hablado. ¿Qué ejercicios son los que podrían ayudar a la gente a crecer un poco en la virtud y que de una u otra manera también en su propia experiencia de vida usted los ha acogido, les ha servido? El problema está primero en el conocimiento. Si uno no conoce, la verdad no puede realizarla ni aplicársela. El problema del conocimiento, la verdad es lo que el ser humano debe buscar porque para eso se nos dio la inteligencia. Acuérdense que la lucha de San Agustín, de joven, era buscando la verdad. Le costó mucho y a todos los puestos. Entonces, en sus confesiones, va indicando el camino. Cómo él caminó y encontró la verdad, pero hasta cierto punto tarde y él lo dice, te he amado demasiado tarde, Señor. Me he amado demasiado tarde, pero tú me encontraste y entonces estamos ya en paz. Eso lo han vivido todos los personajes grandes de la historia humana, San Pablo. Buscaba la verdad. Conocía la verdad en el Antiguo Testamento. Pensó que la de Cristo era falla. Cuando se encontró con Cristo en el Camino de Damasco, encontró la verdad y se convirtió a ser el gran misionero de Cristo. Y no lo derrotaron nunca, pero lo encarcelaron y lo acabaron por el testimonio de Jesús. Jesús. Entonces, eso no nos pide a todos un heroísmo de esa clase, pero al que se lo pide le da la fortaleza para hacerlo y lo hace. Entonces, en la historia de mártires hay todo lo que es el camino de esto que estamos hablando, la reforma a la persona humana. y si quisiéramos nos revolvábamos a pesar de que nos costaran. Acuérdense que hay un movimiento norteamericano que llamaban los cristóforos, los que llevaban a Cristo. Optaron por una fórmula tú puedes cambiar al mundo. Semejante frase es como una cosa de una utopía de un cifrado. Pero ellos explican enseguida y esa es la verdad cristiana. Puedes cambiar el mundo pero cambiando tú mismo primero. Si no cambias no se puede cambiar el mundo. Uno es parte del mundo. Y entonces cambiando tú cambias el metro cuadrado de tu influencia y ya está cambiando el mundo. Si otros hacen lo mismo otro metro cuadrado otro metro kilómetros millones de kilómetros y entonces está cambiado. Si de una manera quisiera la fórmula más simple es la que nos dio el Señor Jesús amaos como yo os estoy amando. Si el mundo se amara nos respetáramos nos tratáramos con consideración solidarios apoyándonos unos a otros no había problemas en el mundo. Este mundo sería totalmente maravilloso de parte nuestra también. Es maravilloso de parte de Dios lo ha hecho muy bien. Nosotros lo estamos destruyendo paso a paso pero el mundo puede cambiar y si decidieramos todos comprar solo ese primer mandamiento amar a Dios y amar al prójimo está la humanidad en camino de la plenitud para siempre. Los padres de la iglesia ofrecían también el camino de la penitencia. Hoy día hablar de penitencia puede sentirse que es como no pega no es comercial como se decía no es comercial pero ¿tiene sentido hoy o hay que actualizar o qué te podemos decir de la ventaja de la penitencia como camino de incorporar? Como nunca necesitamos purificación la contaminación de las personas y de la sociedad son las que reclaman están gritando necesitamos cambiar y ese cambio es penitencia porque el cambio le cuesta a uno a todos nos cuesta entonces ese es el camino único que la palabra se pueda inventar otra pero por el momento no hay porque no han inventado que nadie se ha puesto a encontrar palabras para indicar eso de una manera que los guste que sea como para darse unos sabores no están ahí en el evangelio y el evangelio no tiene sustitución porque no hay como inventar cosas mejores esa penitencia significa hoy en día para usted que ve estas cosas y ve la realidad ¿qué requeriría esa realidad de penitencia? necesitamos austeridad nosotros somos unos gastones de cosas y eso nos está destruyendo este sistema de consumo y consumir y consumir y consumir eso hace a la persona humana que no vale nada porque vale lo que lo que se consume vale la plata que se tiene la plata que se tiene ¿qué le vale a la persona? para hacer más disparates de los que hace el dinero claro que hay gente que sabe emplearlo pero no es la mayoría el mundo se ha vuelto de tal manera que se emplea los bienes la misma salud y todo se emplean a la loca como para simplemente regodearse uno pero no para cumplir una misión una tarea noble para mejorar el mundo eso no se casi eso no se emplea los hay que lo hacen pero son las minorías o puede que sea mayoría de los que el mundo califica de tontos y de rezagados estamos con el señor cardenal José Jesús Pimiento Rodríguez en este faro en la noche ya volvemos desde pio cuando le quitaron los estados pontificios comenzó a despertar la fe auténtica los pontificios comenzaron a ser más auténticos y más capaces de que va a realizar está cambiando el mundo ya regresamos con faro en la noche eminencia quiero preguntarle esto porque hay libros que de pronto le sirven a uno mucho o experiencias o vidas de santos que le han cuestionado mucho su vida y que pueden decir bueno esto de verdad me cuestionó usted a lo largo de su ministerio tuvo algunos libros que dijo este libro realmente me ayudó mucho yo he leído bastantes cosas porque uno necesita como enterarse de lo que piensa la humanidad para responderle también desde luego con las respuestas del evangelio no tengo así como muy presente ahora cuáles han sido como mis lecturas más preferidas porque a un sacerdote la teología es la que le va marcando el paso de la vida y tiene que estar consultando por lo menos los temas que son los que afectan más las personas y la sociedad en eso me he gastado porque desde el concilio vaticano segundo en que participé en todas las sesiones me di cuenta de que el mundo necesita ayudas en todo sentido y que un pastor tiene el deber naturalmente de servir para en todos los órdenes lo primero es el espíritu porque sin eso lo demás no funciona pero a veces hay que comenzar por la materia y ayudar en lo material entonces yo he tenido en cuenta el cumplir una tarea que Dios me señala de evangelizar y hacer el bien a la humanidad y entonces yo he ido consultando los libros que me ayuden a eso como la memoria ahora ya no me tiene tan no es tan afortunada porque se desgasta uno mucho en el camino de la vida no habría citarle o libros especiales a mi me apasionó la frase de San Pablo para mi la vez Cristo y he tratado de buscar lo que va explicándolo y comentándolo para ver como lo aplico a mi vida hoy ahora me encontré un folletico de un italiano precisamente que trata ese tema y lo hace a través de una carta de San Pablo a los filipenses y tiene mucha iluminación porque ese sacerdote se ha dedicado a predicar solo sobre esa sobre esa carta que es una carta bastante breve pero en que Cristo perdón en que San Pablo como que se borjó a decir lo que es él con Cristo pero resumen frases como esa para mi la vida es Cristo la muerte una garancia si estoy con él feliz pero si él me pide trabajar más sigo trabajando algo así en estos años en estos años usted ha escrito yo lo vi escribiendo la humilía ahorita que le dio a los obispos fue una humilía leída muy sentida muy bonita le gusta escribir yo procuro hacer los trabajos lo mejor que puedo para evangelizar la vida está hoy maltratada destruida por los mismos seres humanos porque los asesinatos los homicidios pero lo más escandaloso es que seamos matadores de inocentes Herodes mató tal vez unos 100 niños y eso la historia lo tiene como el peor de los monstruos pero hoy los monstruos médicos paramédicos padres de niños madres madres que matan a sus hijos y la moneda sádica como se hace porque la televisión ya no estamos estamos mostrando como es un descuartizar una criatura indefensa eso es un crimen incalcificable y son millones de millones día a día y con leyes que aprueban y que se vuelven mandatos sociales eso es uno de los crímenes de la humanidad mayores y que ofende más a Dios porque cuando él protestó por la muerte de Abel dijo unas frases terribles eso está todavía vigente Dios no ha cambiado su sentido y su valor de la vida porque es un don de él entonces estamos en una humanidad muy pecadora por eso no todos hacemos eso pero como estamos tolerando nos volvemos cómplices sin pensarlo y sin quererlo y la humanidad es una humanidad pecadora inmensamente Dios nos puede perdonar si cambiamos el ritmo y nos quiere perdonar pero no queremos cambiar el ritmo que dificultad ha sido para que en Estados Unidos deje de patrocinar oficialmente los abortos y aquí en Colombia no estamos muy lejos la responsabilidad que tenemos los pastores todos los pastores en esta en esta dimensión profética requiere que seamos un poquito más valientes de hablar más claro no tan diplomático no tan políticamente correcto ¿cómo ve usted eso? porque usted ha visto en el ministerio de su vida muchos pastores y diferentes tipos de pastores ¿cómo ve los de hoy? estamos hay pastores que tienen valor pero son Francisco y algunos más pero contados porque la mayoría hemos entrado en ese lenguaje diplomático que no es el evangelio el evangelio es directo a la verdad y al mal es la lucha entre la verdad y la mentira entre el bien y el mal la muerte y la vida pero resulta que eso no lo estamos aplicando como dialéctica para predicar sino que hacemos unas predicaciones dulzarronas que le gusten a la gente que digan que eres muy buen orador o que es un hombre de mucho corazón o no sé qué y entonces eso nos ha ablandado tanto que el profetismo está bastante retardado y acorralado entonces se necesita despertar por ahí también eso es una necesidad de que los pastores tengamos lo que se llama parresía en el lenguaje teológico que es la valentía de decir la verdad escueta clara directa con mucho amor sí porque la verdad no se puede como volver un arma sino que es la luz de la vida algunos podrían decir pero es que en estas situaciones tan agresivas si un pastor habla fuerte va a llamar a la violencia a la pelea a la agresividad a la división lo que hizo Jesús dijo la verdad y por eso lo mataron nada menos que los religiosos de ese tiempo con los romanos que eran el poder político bueno decir la verdad cuesta el que la anuncia mata el sufrimiento que así lo anunció el mismo señor porque a él le pasó él lo hizo primero como ejemplo de que los profetas mueren por la verdad eminencia puede ser que nosotros los pastores estemos muy acomodados como que el mundo nos da como unas condiciones más sabrosas la formación es como más sabrosa más más dialogada como que todo es como más bueno puede ser que nos estemos acomodando demasiado dijo la palabra exacta acomodados nos hemos buscado el fascismo de que no nos pase nada sino que nos dejen en una tranquilidad no saber cómo calificarla en que no suframos nada eso se llama aburguesamiento y eso se ha impuesto en la historia de la iglesia se ha vivido menos en los apóstoles primeros después comenzaron ya las crisis de la iglesia que iba evangelizando desaparecía el mal del aburguesamiento y la edad media fue la hora crítica del aburguesamiento de la iglesia desde Pío no no cuando le quitaron los estados pontificios comenzó a despertar la fe auténtica los pontificios comenzaron a ser más auténticos y más capaces de lo realizar y entonces está cambiando el mundo está cambiando el talento que parece que el mal fue el que domina las fuerzas del infierno prevalecerán eso prometió Jesús y eso se va a cumplir se está cumpliendo también pero la apariencia de hoy es que el mal está gobernando y precisamente para que eso que el Papa Francisco que usted nos ha nos ha mencionado ese espíritu del evangelio subsista en el mundo de hoy en estas nuevas realidades que hacer para que los pastores también lo tomamos en serio hay un problema de educación los seminarios tienen que mejorar completamente su pedagogía para hacerse de adultos auténticos pastores de verdad están saliendo los seminarios gente algunos muy excelentes y salen santos también pero los seminarios no están en una pedagogía profunda e integral hay una oferta de la santa sede con la ratio que llevamos una ratio fundamentalis nueva que está encaminando y es aplicando el concilio y entonces cuando ya los primeros seminarios estén enterados bien y asimilando esos caminos mejorará la pedagogía hoy la pedagogía eclesiástica no está a la altura de las necesidades de hoy esto el mundo ha cambiado mucho y hoy para ser sacerdote se necesita una capacitación de espíritu muy intensa y profunda la identificación con Cristo lograr que uno se parezca a Cristo de verdad que no sea fantasías o dibujitos sino Cristo encarnado haciéndose conocer y amar en esa misma aplicación y con todo ese respeto que se merece también como serían los obispos como ve usted que debería ser el obispo de hoy es el sacerdote de Dios que teniendo la plenitud de los poderes espirituales tiene que ser un pastor como le enseñó Jesús conoce a las ovejas y da la vida por ellas en dos palabras dijo el todo lo que hay que hacer conocerlas a fondo con sus cualidades y miserias y luego dar por ellas la vida que no se necesita morirse por ellas sino servirlas hasta que ellas en lo que necesiten para que sean seguidoras y fieles de Cristo el Señor es una tarea elemental y simple pero costosa porque es un sacrificio hacer ese bien cumplido el pastoreo el sábado Juan Pablo II escribió una una me parece que es en sí que algún título tiene en la formulación eclesiástica Pastores Davo Govis es un estudio sobre el sacerdocio como debe ser y ahí está una ilustración muy precisa el problema es aplicar todo eso ¿qué obispo recuerda usted con cariño a lo largo de su vida y con admiración que le haya no, mi admiración fue Pablo VI que fue para mí un interlocutor con el poder del pontíquice porque fue para mí un maestro espiritual gratísimo porque lo seguí en los procesos del concilio y luego como tuve que visitarlo repetidas veces cuando fui presidente de la conferencia episcopal y cuando iba a los sínodos él me 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 entró en la vida tanto que era para mí el oráculo de Cristo y me me hablaba cosas preciosas espirituales y yo con eso fui ganando terreno para hacer un poco las cosas mejor yo soy admirador de él como lo es admirador el Papa Francisco de Pablo VI porque fue realmente un hombre que frágil desde niño toda su vida tuvo enfermedad que lo limitaban mucho sufrió mucho en la vida y luego llegó al pontificado para completar la cruz de él y el pontificado y el concilio y el pontificado fueron para él cruz enorme y sufrimiento muy grande sin embargo era un hombre de una fortaleza de una superioridad para entender las cosas y enseñarlas de modo que él dejó una escuela en la iglesia muy importante fue el gran reformador de las costumbres vaticanas porque hasta San Juan XXIII se mantuvo toda esa parafernalia como de una monarquía Pablo VI comenzó a tumbar todo eso paso a paso y alcanzó a hacer mucho y dejó un camino para las reformas del pontificado y de la iglesia y de la humanidad que están todavía vigentes los ensayos de él son de hoy y para hoy pausa importante en Faro en la noche y seguimos conversando con Monseñor esa es la vida es que esa es la vida esto es un ensayo es una prueba que nos da Dios para que a ver cómo nos manejamos para ganar la otra esa es la vida esa es la vida en Dios y con él y para siempre o sin él y para siempre ya regresamos con Faro en la noche señor cardenal pimiento usted en algunas conversaciones me ha dicho que usted fue un niño muy frágil enfermo y yo lo veo y vaya a cumplir el 17 de febrero ¿cómo usted entiende que una persona tan frágil y tan enferma Dios le dé toda esa capacidad de trabajar de vivir prestando un servicio Zapatoca Bucaramanga Marizales presidente de la conferencia participó en el sínodo y sigue aún eso no son obras mías eso es tarea que Dios ha cumplido a través de un instrumento frágil eso es cosa de Dios es que él es el que hace las cosas buenas todas entonces él ha hecho su obra valiéndose de un instrumento que no aparece como como válido Dios escribe derecho con líneas torcidas hace cosas sorprendentes todas entonces eso no tiene como que dice ningún misterio sino que eso es Dios él hace maravillas como quiere y cuando quiere y en todas partes lo hace ¿cómo es un día del señor Cardenal Pimiento? muy simple yo suelo levantarme a las 6 de la mañana hago mi ejercicio físico porque me hace falta para mantener la salud viable más o menos media hora tres cuartos de hora a veces una hora los médicos me lo han exigido y eso me ha hecho bien me ha defendido de enfermedades pero caminata caminata porque primero comencé en Marizales en una depresión que tuve con trote en el jardín de la casa y es decir en un mes me curé de una depresión que no me curaban los médicos entonces esto me sirvió ahora pero después de salir de la crisis de depresión mayor que tuve después del Cardenal Ato o en el Cardenal Ato no me diga ¿y por qué le dio depresión después del Cardenal Ato? porque la timidez y el estrés que yo tuve que preparar esa celebración el día de la celebración de vestidura fue para mí cruel la gente alegre y toda mi familia y los amigos aplaudiendo yo por dentro como destruido de angustia es un problema psicológico que los el ser humano tiene muchos problemas emocionales en eso terminó en los exámenes médicos que era un problema emocional pero el ejercicio le sirvió mucho y le sigue sirviendo en ese momento el ejercicio si lo hice pero era atenuado porque no no me daba el tiempo la preparación de las cosas para un ejercicio mejor lo hice pero mediocre hasta que caí y no pude ejercitar nada sino postrado bueno esos son cuentos ya personales que eso es a largo de escribir en todo caso el asunto es que mi salud también ha sido un don de Dios porque él me ha sostenido a mí se me cambió la ecología un poco de joven cuando me dio joven sacerdote una tifoidea casi me muero de eso porque los médicos no daban que era lo que yo tenía era una fiebrecita que me estaba consumiendo como una velita yo estaba a punto de morir un sacerdote benemérito trajo agua sangre no había laboratorio desde ese tiempo en San Gil donde estaba entonces trajo sangre y descubrieron que era tifoidea y por tanto el tratamiento cambió pero yo era ya un escombro la reacción la recuperación fue muy larga no mucho pero muy larga cambió un poco la ecología bastante cambia después de una sí porque yo comencé a ser tenía una presión ya mejor yo era de depresión baja entonces ya mejoré la salud y entonces cambió mi estilo de vida todo bueno señor cardenal entonces usted levanta hace ejercicio y después del ejercicio la de higiene personal desayuno y después oración oración un espacio de una hora o media hora según el tiempo como esté la agenda de cosas yo voy a hacer mi trabajito de computador responder recibir mensajes y enviar mensajes porque nos llega mensajes pero son de cosas que hacen otros me refiero un poco porque no tengo mucha creatividad pero me porfando y los comunico para a quien le sirva porque muchos ni responden y he querido casi borrar algunos porque me los devuelven y todas las cosas y me ha costado mucho trabajo con mi equipo que que borre los que los que veo que no me sirven porque se ve que o no existen ya o no le sirven y me devuelven me ponen a trabajar ahí con las fallas de mi sistema electrónico en ese trabajo del computador de compartir llega un momento digamos de descanso ahora yo en eso lo hago pausadamente yo descanso porque ese trabajo no debe ser continuado por esta fragilidad ya a la hora a la hora y media me pongo a pasearme hago oración paseándome y vuelvo otra vez a trabajar yo el día lo manejo con mucha sencillez pero también haciendo siempre algo leyendo consultando o llegan personas a pedirme servicios confesión consultas y atienden lo que va ocurriendo día a día otros piden audiencias y se trata servicio más pastoral más prolongado pero en esta edad casi ya no le creen a uno nadie yo vivo junto al seminario mayor de Bucaramanga algunos seminaristas van a veces pero como yo los pongo muy en línea como que no les satisface mucho que les exigna entonces dejan de ir la vida es así ¿piensa uno en la vida eterna? esa es la vida es que esa es la vida esto es un ensayo esto es una prueba que nos da Dios para que a ver cómo nos manejamos para ganar la otra esa es la vida esa es la vida en Dios y con Él y para siempre o sin Él y para siempre en el camino de la vida cristiana la vida eterna algunas veces se convierte desafortunadamente como en un eslogan por allá frase una frase una frase para cuentos para que haya sus inventos el final el final se muere se murió y no hay más nada eso eso el nihilismo eso sí pero San Pablo precisamente dice yo quisiera ya pues esta carrera quisiera en el corazón de nosotros los sacerdotes y los consagrados debería haber como un deseo profundo de gozar plenamente con Dios claro es que es nuestro vacío espiritual es tener a Dios a la mano y tenerlo en nuestra vida y no disfrutarlo nosotros tenemos a Dios y lo comulgamos y nos lo comemos por decir así lo consumimos pero no lo asimilamos entonces Él se queda pendiente de que yo con mi libertad le responda a las gracias que me está ofreciendo si no las recibo ahí se quedan Él es infinitamente generoso y se nos da totalmente Él nosotros no somos suficientemente como comprensivos para entenderlo y para disfrutarlo para gozarlo los santos místicos han logrado por gracia de Dios pero también por esfuerzo de ellos entenderlo así y eso es lo que llaman éxtasis eso es lo que llaman la vida contemplativa de los que lo pasan ya endiosados trabajan porque los contemplativos son gente que trabaja para subsistir físicamente son trabajadores monjas religiosos cistercienses lo que sea hay muchas y ellos son personas que ya entienden que están endiosados Isabel de la Trinidad Santa ya francesa vivió mucho ese misterio de la que Dios habita en nosotros y lo y tiene una relación preciosa en que resume todo ese misterio y los teólogos se quedan pasmados de lo que él ya logró después de un retiro espiritual escribir así 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 en minutos y esa oración es una de las que son como guías para un esfuerzo de contemplación que hacemos los que no estamos en esa órbita tan elevada eminencia usted tiene la oportunidad le va a colocar como dos tres casos hipotéticos se le acerca a usted un narcotraficante un gran narcotraficante usted que le diría hermano usted porque está en esa tarea para que se gasta en esa tarea que hace tanto daño cuando usted es una persona capaz de hacer mucho bien a la humanidad como un ser que ama y que tiene capacidad de ser solidario con la gente usted está destruyendo la humanidad le diría un político pero comenzaría por suavizar las cosas para que el hombre no vaya a reaccionar y mejor yo no le entiendo no entonces yo trato de trataría de manejar las cosas porque con mi timidez que todavía existe no me pondría yo a enfrentarlo porque yo sé que es una persona que es capaz de mucha maldad al tiempo que tiene una inteligencia rara un político amarrado del tema de la corrupción lo trataría de una manera semejante pero de nuevo enfocando las cosas desde la línea del poder el poder en la humanidad que nos da Dios es para hacer el bien no para hacer el mal si usted toma el poder para su favor está abusando del poder y está pecando claro que ese es ya el lenguaje como que dice avanzado una vez que la persona esté como suavizada para que me para que me atienda y me respete lo que yo le trate de Dios y entonces yo les daría indicaciones prácticas para que haga una política sana la doctrina social de la iglesia tiene un compendio bellísimo completo en que dice cómo se hace la política cómo se hace la política los principios para que se apliquen no la hemos explicado suficientemente al mundo y por eso la política está torcida sobre la economía orden temporal corresponde a los laicos a ser una economía sana y la economía está corrompida porque es acaparadora y porque abuso y así está la cultura la paz la familia ¿qué piensa usted del mundo de hoy en torno a ese disfraz de la verdad y como que a esa cultura de la mentira precisamente usted nos decía la mentira hay que despertar a la humanidad de esa situación depresiva en que está creyendo que ella que tiene la verdad y que tiene el bien la humanidad está totalmente errada sobre su valor y su destino entonces la humanidad hay que llevarla con con sentido humano respetándola mucho pero que asuma lo que debe ser para que lo haga como debe ser y haciéndole ver que hacer el bien es mucho más saludable y confortante que hacer el mal y que decir mentiras y que todas estas cosas entonces es una tarea evangelizadora una pedagogía que uno tiene que tener muy ágil para poder ir convenciendo a la gente de lo que puede y debe ser las personas de hoy no son muy acogedoras pero hay personas que están buscando la verdad y el bien y hay un camino espiritual de oración de reflexión y está avanzando fuertemente y eso es una esperanza por ejemplo los movimientos de lo que llaman los retiros de Maús los encuentros de Maús los lazos marianos hay una serie de movimientos en la iglesia que son naturalmente inspiración de Dios que están haciendo cambios importantes en sectores de la humanidad los que van aceptando y cambian el secreto de la humanidad es un encuentro con Cristo como cambiaron los apóstoles cuando se encontraron con él él los fue en tres años los fue martillando y educando y los dejó ya váyanse a anunciar al mundo eso es lo que tiene que hacer hoy el cristiano encontrarse con el Señor en la fe en el amor eso se hace en esos retiros y esos los predicadores son laicos que muestran su experiencia de no fe y como encontraron a Cristo y entre los otros aprenden el caminito los que están allí eminencia como ve nuestro país muy golpeado por tantas locuras que hemos hecho los colombianos sobre todo por estos odios esta violencia que se obvió constitucional la violencia la necesitamos yo vengo de Santander era un pueblo peleador sistemáticamente hoy ya no es así no sé cómo se logró nos diéramos cuenta de que eso no nos servía pero es un pueblo que está contaminado también por los problemas de narcotráfico y toda esta cosa moderna entonces es un pueblo que está golpeado pero pero que comienza a valer Colombia necesita salir de ese marasmo en el que nació a la república la colonia es otro tema para analizar pero eso es muy complejo pero la república nació mal porque nació con una libertad la que enseñaba la mazonería en ese momento eran mazones Santander Bolívar tal vez no tal vez sí no sé pero el hombre parecía muy distinto y Santander sí era mazón y esa filosofía que se aplicó no fue la teoría de la libertad libertad sino la de una una libertad de pugna de lucha que a eso así comenzamos la primera lucha fue Bolívar Santander el atentado del septiembre contra Bolívar era Santander con el partido de él todavía no era un partido formal pero era un grupo que estaba en eso ahí comenzaron las turnas del poder en Colombia eso fue la guerra de liberales conservadores las guerras ahora de estas guerrillas eso haciéndolo una cosa muy global pero eso y eso persiste en Colombia eso se mantuvo hasta que ahora comienza a decir un lenguaje nuevo desde el gobierno y comienza el país ya está pensando la gente pero todavía no ha acabado de pensar porque todavía hay mucho lastre de toda esa animosidad y combate por el poder que nos ha dominado tantos años muy poquitos presidentes de Colombia han sido sensatos los demás han sido luchadores de ese tipo Rafael Núñez Mariano Ospina hay algunos más pero los más sobresalientes son ellos y el mismo Laureano Gómez con Alberto Lleras para hacer el pacto de Frente Nacional son signos de que Colombia podría salir de esta encruciada pero todo pasó el Prente Nacional y volvimos atrás y que nos quedamos en esta lucha social marxista la peor de todas pero estamos comenzando a salir es el signo que me parece que Dios nos está dando yo le he suplicado he dedicado mi vida final a eso a suplicarle a Dios que nos despierte a Colombia de su inercia y veo que está como despertando ya y que tal vez ya hay un camino que si no se devuelve vamos a salir a hacer un modelo de democracia y el continente se mejoraría todo resolveríamos lo de Venezuela hacia donde estábamos yendo muy fácilmente y no llegamos afortunadamente y así el continente mejoré porque este Pablo VI me decía Colombia está tan bien situada por la provincia que debe irradiar al continente valores como inercia como tontería mía o porque no me la creían pero San Pablo VI decía le dijo eso muchas veces me lo repitió Colombia Dios la ha puesto en su provincia como un modelo y hay que hacer que refleje al mundo eso la frase no la garantizo como literales pero era ese el sentido él tenía un amor a Colombia muy grande y vino a Colombia fue el primer lugar donde vino el primero que llega de América primer Papa primer San Pedro que llega aquí bueno eminencia muchas gracias por haber compartido con nosotros todos los cristovidentes este este faro de la noche este conversatorio créame que es una muestra de cariño de amor y de oración la que le tienen todos los colombianos y los cristovidentes a usted su admiración nuestra admiración le pedimos que ore mucho por nosotros y queremos darle también nuestra oración en este cumpleaños en esta vida que para nosotros también es un momento de oración y de acercarnos más a Dios a través de usted le agradezco mucho esta oportunidad de manifestar un poquito mis experiencias de anciano pero que son experiencias de dones de Dios que ciertamente para mí han llenado mi vida humanamente yo no soy un personaje pero Dios ha hecho que cumpla una misión y entonces eso me da y esa experiencia la voy a comunicar no siempre la puedo comunicar porque la gente no quiere oír cosas de esta clase sino que más bien les apruebe uno todo lo que hacen y los bendiga bendiciones si piden pero para bendecir lo que están haciendo que no es bendecible a veces toca hacer esto para no ofenderlos pero o para apaciguarlos un poquito pero no más siempre recuerde usted que el canal Cristo Visión es su casa Aminés generoso y todavía yo le estoy debiendo mucho por favor denos su bendición Aminés Dios misericordioso y que nos ama tanto bendiga este canal que transmite la verdad del Señor y el amor del Señor los bendiga y los sostenga en su crecimiento y en su esfuerzo de expandirse por el mundo para llevar la verdad del Evangelio los bendiga y los acompaña en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amin muchas gracias y muchas gracias a ustedes queridos amigos hoy realmente hemos visto el mundo con los ojos de Jesús Faro en la noche y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo